Nosotros compramos por Amazon, aquí lo voy a meterlo aquí, por Amazon unas luces para la noche, más tarde lo van a verlo, y también para los que los carros vean, los perros, para que los carros vean, es una camisita que brilla, y eso es lo que van a ver más tarde, van a verlo, y les recomiendo, está bueno para la noche, porque tú sabes que los carros están locos, pero con eso es para que brillan más, bueno, saludos, y este es Vanzenhound. Bueno, nosotros compramos, nosotros compramos unas luces para este perro, este perro, con este, con este luces, tiene para que brilla, en la noche lo van a verlo, y con estos luces, bueno, bueno, compremos nada más uno, para ver, para probar, y les recomiendo, hay varios también, por Amazon, aquí lo voy a meterlo también, para que sepan, y vamos a ver qué sucede, y lo van a verlo, es bien bonito, es un perro bien hermoso, tuvimos ocho, uno murió, y es hermoso, bueno, tenemos que cuidarlo bastante, y más tarde, en la noche, van a ver las lucecitas. Buenas tardes, aquí estamos paseando con los perros, y vamos a probarlo con mi perrito, el perro Tuxi, bienvenido al canal, vamos a, vamos a hacer una gran aventura con estos, saludos, bendiciones. Buenas, buenas tardes, aquí estamos paseando con los perros, pasamos, ahora más tarde en la noche, vamos a poner la camisa, para, para buscar, estamos aquí, vamos a pasear un ratito, bienvenido al canal, suscríbanse, para ver todas las aventuras de mis perros, en脱�, vamos a ver como para verlas. Vamos a ver calda, ir back nos han mestuo sí, vamos a hagas el THEM, vamos a ver cuando vamos a semelos, cuando acción espiritual, para verlas沥, para verlas de mis perros, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.